¿Qué estamos hoy? ¿Qué fecha? Sábado 27 en Ciudad Camargo, Tamaulipas. Ayer toda la madrugada hubo balacera aquí. Como podrán ver ahí, estas camionetas atravesadas. Es una empresa de petróleos. Aquí miren las camionetas, mirenlas, mirenlas, mirenlas. Miren acá otra de petróleos. Ahí están los soldados que hacen caso omiso de las cosas. Ellos nomás vienen y checan y se van. Ellos ya se están retirando. Ahí adentro de esa gasolinera hay camionetas con percusiones de bala. Voy a bajar la cámara para que los soldados no me hagan nada. Aquí estamos en el Oxxo. Otra gasolinera. Como podrán ver, trailers ahí casi metidos adentro. Lo mismo que recibieron balas. Más despacio Alex, más despacio, más despacio, más despacio. Como que te paras. Aquí hay camionetas balaseadas. Todo está solo. Los ventanales del Oxxo también están agujerados. Aquí más adelante vamos a llegar donde hay varias camionetas con impactos. Dicen que aquí hubo varios granadazos. Miren aquí los casquillos en el piso. Dale más despacio. Miren todos los casquillos que hay en el piso. Todos, todos, todos. Y son de grueso calibre, puro cuerno. Miren ahí hacia enfrente. La camioneta. Miren ahí un zapato ahí tirado. Con chorro de casquillos alrededor. Quisiera cómo se habrán llevado a ese muchacho en pedazos o cómo. Este, ahí vienen los soldados atrás. Miren esa camioneta. Todas son de reciente modelo. Ahorita aquí hay un reten. A lo mejor voy a tener que apagar la cámara. Acá hay más soldados. Están haciendo revisiones de la gente que pasa. Este, ¿dónde se les hace el acercamiento? Acá vienen los soldados. Dicen, cállate hombre. Yo sé lo que voy haciendo. No me pueden hacer nada por esto. Es libre expresión. Ellos hacen su trabajo. Todo esto ocurrió desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana, más o menos. Entre cinco y seis de la mañana se oían, fueron de perdido, veinte granadas las que se escucharon. Este, esto no es nada para lo que estamos viviendo. Llevamos una semana. Parece como si el pueblo estuviera secuestrado. Miren ahí pueden ver en qué ruta estamos. Estamos en el cruce que se llama Cuatro Caminos, Camargo, que llevas a Camargo, hacia Nuevo Laredo, hacia Reynosa y hacia Comales. Este, el grupo, uno de los grupos armados estaba sitiado en una bodega rumbo a Díaz Ordaz. Y, este, ayer en la noche, pasando las doce de la noche, empezó, entre once o doce de la noche, empezaron a abrirse las detonaciones. No sé qué es lo que ellos se pelean, porque está mal. A lo mejor me pueden quitar el teléfono de Chihuahua. Miren. Ni modo. Ah, tiene gente que estar pasando aquí. Está bueno. Miren, chequen, chequen. Dale despacito, ya que ya les digo. Y oye lo que dijo el soldado del huecho. Y dice, mira, ahí tienen cuerpos tirados, todavía aparecen de cuerpos tirados. Que podemos ver, ya los vamos a retirar de aquí. Ahí hay más camionetas allá en la esquina. Pero, esto no es nada para lo que estamos viviendo todos los días en Ciudad Camargo, Tamaulipas. Que el gobernador y el alcalde, el Luever, o no sé cómo se llama el señor ese, dice que es una psicosis, que es pura mentira. Pero podemos ver que aquí las calles están solitarias. Vienen los de, ni siquiera ha pasado el camión de la basura. Ni siquiera ha pasado el camión de la basura por aquí. La gente está asustada, nadie sale de sus casas, chequen, miren, están solas las calles, solas, solas, solas. Siendo que esta es una ciudad fronteriza donde tenemos mucho comercio, de venta de comida, de venta de artesanías, de dulces típicos de la región que la gente de Estados Unidos viene. Y es nuestra forma de vivir. Y ahora resulta que no tenemos esa libertad. Y hacer lo que hacemos, pues van cuatro minutos. Cuatro minutos. Ya la gente aquí con los labios secos ya no sabemos ni qué onda. Un día nos cortan la luz, un día nos cortan el agua. No tenemos comunicación con medios, con televisión. Todos nos están saboteando. Nos quieren al pueblo obligar a hacer algo que pues a nosotros qué nos importa. O sea, el problema es de ellos, que agarran, monta y que por allá se la apartan. O sea, ni siquiera nadie sale a comprar un kilo de tortillas. Ah, no, pero los señores sí entran y amedrentan con la gente de aquí, la que trabajamos todos los días, la que nos levantamos. Y el problema psicológico de nuestros hijos, que eso no lo miran. Miren, aquí es el cable de visión, está saboteado aquí el cable. Vamos a dar vuelta a algunas de las calles del centro. Miren, no tenemos ni semáforo, ¿por qué? Porque tumbaron los cables de luz, o sea... Vamos a ir hacia la salida de Reynosa por otra vía, a ver si no hay soldados. Vamos a ir hacia la salida de Reynosa por otra vía, a ver si no hay soldados.